¡Buenas noches, buenas noches mis amados hermanos! ¿Dónde está la juventud de Cusco, Perú? Ya estamos aquí mis amados hermanos Para alabar al Señor junto a ustedes En este paño sagrado de los Incas El misterio de alabanza y la donación ¡Fortalosa! Divina celestial, para ti y para mí Y a su nombre, y a su nombre Alabale con gozo, con gozo, con gozo, con gozo y alegría No puedo vivir sin tu presencia Padre Santo No puedo vivir, no puedo más No puedo vivir sin tu presencia Padre No puedo vivir, no puedo más Aunque a veces he llorado A veces mucho he sufrido Aunque la gente hable mal de mí Yo sigo adelante Yo nunca más lloraré Contigo estaré para siempre Yo nunca más sufriré Porque contigo estoy todos los días A ver dónde están mis hermanos Que compartamos Perú Allí están mis hermanos De Calca Arriba las manos hermanos Camina, que arriba Cristo vive No puedo vivir sin tu presencia Padre Santo No puedo vivir, no puedo más No puedo vivir sin tu presencia Padre No puedo vivir, no puedo más Aunque a veces he llorado Aunque a veces he llorado A veces mucho he sufrido Aunque la gente hable mal de mí Yo sigo adelante Yo nunca más lloraré Contigo estaré para siempre Yo nunca más sufriré Porque contigo estoy todos los días Yo nunca más lloraré Contigo estaré para siempre Yo nunca más sufriré Yo nunca más sufriré Porque contigo estoy todos los días Porque contigo estoy todos los días Porque contigo estoy todos los días de mi vida Señor Por eso te lavo Por eso te lavo Junto a mis hermanos Esta noche Arriba las manos buscó Vamos Hermano Lucho Hermano Cuerpella La vamos Contigo estaré para siempre Yo nunca más sufriré Yo nunca más sufriré Yo nunca más lloraré Contigo estaré para siempre para siempre, yo nunca más sufriré, porque contigo estoy todos los días. ¿Quién vive, quién vive? ¡Cristo vive! ¡Quién sana, quién sana! ¡Cristo sana! ¡Vamos mis hermanos! ¡Y a Cotowincho! ¡Y a Juventud! ¡Volante Itambo, Perú! ¡Mis hermanos de Cusco! ¡Ahí están mis hermanos de Acompaio también! ¡Para mis hermanos de Urubamba, Cotowincho! ¡Vamos a seguir alabando al Señor esta noche, mis amados hermanos! ¡Siempre con mucha alegría alabando! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.